Si quieres ver todos los ocho bajos que yo tengo, entonces mira este video. Hola, mi nombre es Eddie Andreas y en este video te voy a mostrar todos los bajos que tengo, como también los bajos que ya no los tengo. Cuando yo comencé con el bajo eléctrico, mis primeros dos instrumentos fueron prestados. Yo de niño y adolescente tocaba el trombón en una orquesta de polka de mi pueblo, la típica vida de un alemán en Alemania, y esa orquesta me prestó mis primeros dos bajos. El primero lo tuvo muy poquito tiempo en mi casa antes de tener mi primera clase y no recuerdo la marca y de hecho estoy seguro de que no fue de ninguna marca, por lo menos ninguna marca conocida, pero lo que yo recuerdo es que físicamente se veía así con este color de sparkling gold, así un dorado todo brillante y con algo de negro. No tengo ni una foto ni un video de este bajo. Según yo recuerdo, siendo principiante crudo en este tiempo, el bajo tenía un sonido agradable, redondo, bonito. Tenía de hecho mejor sonido que el bajo que me prestaron después. Así que el segundo bajo que me prestó esta orquesta fue este modelo. Se llama Marlin by Hohner y estaba en este color negro. Hay que saber que esta marca Hohner es muy famosa, digamos, entre la gente de pueblo en Alemania porque Hohner hace estos acordeones. De hecho, también es una marca con mucha reputación aquí en Colombia donde se usan acordeones de Hohner y de otras marcas para tocar Vallenato, por ejemplo. Pero este bajo realmente no era muy bueno. Por un lado, yo era principiante y yo no tenía tanto criterio para decir esto, pero no sonaba tan chévere como el bajo que me habían prestado antes y no era tan cómodo, tal vez también porque yo no sabía cómo bajar las cuerdas y cómo arreglar, cómo ajustar el bajo para que fuera más cómodo y más fácil de tocar. Pero aún así creo que no era tan bueno. Yo busqué ahora en internet y encontré opiniones de algunos alemanes que me dicen Este bajo, si lo usas en tarima, solo sirve para quemarlo en vivo para tener un buen show. Ok, bueno, yo no quiero ser tan desagradecido con este pobre bajo. A mí como principiante me sirvió durante un buen tiempo con mis primeros ejercicios. Yo hice con este bajo los primeros conciertos con mi banda de rock en ese tiempo. También grabamos algunas maquetas, así que de este tiempo hay fotos y videos y maquetas grabadas. Fue un bajo para iniciarme y pues para esto me sirvió. Aquí pueden ver el primer concierto que toqué en mi vida con una banda de rock. Yo estaba tocando solo con Púa en un inicio. Y también las maquetas que grabamos, ahí también se aprecia el sonido. El sonido realmente ni siquiera era tan malo como pueden escuchar aquí en esta maqueta. Ok, pero la revelación era realmente cuando por fin pude comprar mi primer bajo propio. Para eso me ayudó mi primer verdadero profesor de bajo. Se llamaba Lothar Sternke. Y él ya me esperaba en una tienda de instrumentos en nuestra ciudad cuando yo llegué. Y ya me tenía este modelo, este Yamaha Attitude Deluxe. Él ya había probado todos los bajos de la tienda. Y me dijo, este es tu futuro bajo. Este bajo te va a servir para mucho tiempo. Por el color, ni siquiera me gustó tanto porque bueno, el rojo ok. Pero el color blanco se veía muy ñoño para niño rockero que yo quería ser. Había también en esa tienda un Warwick totalmente negro con las clavijas doradas. Eso era más a mi gusto en esa época. Pero yo le hice caso a mi profesor. Compré este bajo. Era bastante caro en esa época. Para mí valía, si no estoy equivocado, 1.600 marcos alemanes. O sea, como 800 euros. Era mucho dinero para un estudiante de colegio. Y con este bajo sí se podían ajustar fácilmente. Bajar la acción de las cuerdas. Ajustar el alma. Y así me quedó el instrumento bien cómodo. Y el sonido también era muy bueno. Podía hacer slap, tapping, diferentes técnicas. Así que este fue mi primer bajo propio. Y me sirvió durante muchos años. Mi relación con el bajo cambió varias veces. Cuando yo estaba todavía en el colegio. Ya tuve las primeras grabaciones en el estudio con algunas personas. Por ejemplo, una vez con la orquesta del colegio. Yo tocaba el bajo eléctrico ahí en esa grabación. Y el ingeniero de este estudio de grabación me decía que no, este bajo no suena bien. Es un sonido muy delgado. No me sirve. Por favor, te voy a conseguir otro bajo prestado para esta grabación. Esto me dejó bastante decepcionado. Yo pensé, pues, ¿qué pasa del bajo no cierto para grabaciones o qué? Pero con la experiencia que tengo ahora, creo que también pudo haber sido este ingeniero de sonido que no tenía casi experiencia. Porque años después, cuando yo estudiaba bajo en Los Ángeles, en Estados Unidos, yo llevé este mismo bajo Yamaha Attitude a diferentes grabaciones, en diferentes estudios profesionales. Y ningún ingeniero de sonido se quejaba de ese sonido. Pues claro, no es el mejor bajo del mundo. Pero, pues, estas grabaciones salieron bien. Las tengo todavía. Algunas en cassette, otras en CD. Aquí es un ejemplo donde yo tocaba este bajo en una grabación. Y aquí, en esta parte, yo estaba grabando con este mismo bajo la melodía de la pieza. Entonces, creo que no hubo ningún problema con este bajo. En este momento no lo tengo aquí. El bajo se encuentra en la casa de mis padres en Alemania. Entonces, cuando yo voy y los visito, los cojo para tocar un poquito. Y ahora ya el sonido no me parece tan delgado como antes. Yo creo que depende también de la técnica del bajista. Ahora yo toco las cuerdas de otra forma, con un poco más de fuerza. Y ahora ya me agrada nuevamente el sonido de este bajo. Realmente era bueno. Lo raro de este bajo fue que parece tener solo una pastilla. Pero debajo de esta pastilla hay como seis micrófonos pequeños. Y con un switch, un selector de cinco posiciones, se podían combinar estos micrófonos de cinco diferentes maneras para sacar cinco sonidos distintos, que era algo bastante avanzado para la época. Y la otra cosa es que esta serie Attitude de Yamaha, esta es la serie que ellos sacan junto con el gran bajista Billy Sheehan, y yo hace poco fui traductor para una clínica de Billy Sheehan. Y en esta clínica, o antes de la clínica, cuando yo podía hablar con él, yo le pedí firmar mi libro The Walking Base, que está publicado en alemán por la editorial Alfred Music. Y atrás en mi libro, la editorial Alfred hace publicidad para los libros de Billy Sheehan, que son publicados en la misma editorial. Así que yo le pedí a Billy firmar ahí en mi libro sobre la publicidad de esos libros. Y hablábamos también algunas cosas. Por ejemplo, yo le conté que yo, que mi primer bajo que me compré había sido un Yamaha Attitude. Y se puso como contento y dijo, ah, estos bajos Attitude de los años 90, esos bajos eran muy buenos. Espero que todavía lo tengas. Y le dije, sí, claro, le podía responder honestamente que todavía lo tengo, aunque no aquí en Colombia, sino allá en Alemania está todavía. Este fue el primer bajo de alta gama que me compré. Pues no es un bajo de lujo, no es exageradamente caro, pero ya es un bajo, diría yo, profesional. Es un Music Man Stingray de cinco cuerdas. Me lo compré en Los Ángeles cuando yo estudiaba allá. Era conveniente porque la fábrica de Music Man se encuentra en San Luis Obispo, en California. Eso era entonces muy cerca a Los Ángeles. Y yo pedí el bajo en una tienda de instrumentos que se llamaba Ace Music en Santa Mónica. Y es el único bajo en mi vida que yo había pedido desde la fábrica con cierto color. El color que escogí era teal. Se llama teal en inglés. Me decían que iba a ser una mezcla entre azul y verde. Finalmente salió un poco más verde que azul, pero me parece un color bonito todavía. Y yo pagaba a finales de los años 90 mil 200 dólares americanos por este bajo. Lo que es mucha plata, pero no es un bajo de lujo todavía. Entonces, con este bajo he viajado por el mundo a muchos países. Lo he usado en todas las grabaciones, estudios, conciertos, giras. Durante, creo yo, 15 años o más, esto fue casi mi único bajo. En todo caso, mi bajo principal, yo hacía todo con él. Hay gente que dice que el sonido de los bajos Music Men solo sirve para tocar funk y rock. Yo no estoy de acuerdo. Sí, el sonido básico de los Music Men es un sonido casi agresivo, brillante, moderno. Entonces, sí, sí presta para tocar funk. Está bien, suena chévere. Pero también, bajando los brillos, puedo tocar con él jazz, blues. He hecho muchos toques de jazz, grabaciones de jazz con el bajo y jamás ningún músico se quejaba por el sonido de este bajo. No tiene ningún problema. No como encuentro de esto que tal marca ha sido para tocar metal y tal marca ha sido para tocar jazz. Todo eso, según mi experiencia, no es verdad. Yo, personalmente, tiendo a preferir bajos con un sonido más brillante, más moderno, más agresivo, porque en mi experiencia, cuando necesito un sonido más, digamos que antiguo, más redondo, simplemente yo bajo los brillos en el bajo aquí con el botón y puedo tocar blues o jazz o cualquier género reggae que requiere un sonido más grueso y puedo tocar sonidos así. La única desventaja de este bajo, y esto no aplica a todos los Music Men, pero justo en este bajo sí me ha pasado que la quinta cuerda, la cuerda de sí, no tiene el mismo nivel de volumen y de fuerza como las demás cuerdas. Si yo toco las cuerdas, las cuatro cuerdas normales, y ahora voy a meter también la quinta cuerda, la de sí. Entonces me parece que el sonido de la quinta cuerda no está al nivel de las demás cuerdas en cuanto al volumen y en cuanto a la calidad de sonido. Yo me he acostumbrado, ya automáticamente yo toco más fuerte con mi mano derecha cuando toco este bajo, la quinta cuerda, toco más fuerte para nivelar la diferencia de volumen, así no es tan notoria la diferencia. Pero bueno, lo ideal sería que la quinta cuerda fuera bien balanceada con todas las demás cuerdas. Pero también he tocado otros bajos Music Men que no tienen este problema, no sé de qué depende esto. Otro detalle que no me gusta tanto a mí personalmente, el bajo tiene solo 22 trastes, llega aquí a la nota Fa y a veces hay piezas clásicas como de Bach, por ejemplo, que hago con mis estudiantes donde necesitamos llegar a Fa sostenido o Sol, entonces me toca el armónico Sol aquí, pues hay trucos para solucionar esto, pero si puedo escoger, yo escogería un bajo con 24 trastes, aunque obviamente es de gustos, hay otros bajistas que prefieren tener menos trastes. La siguiente compra fue este bajo, un Music Men Stingray, el mismo modelo que el anterior que ya tenía, pero ahora solo con cuatro cuerdas. No fue mi intención, pero resultó que donde yo estudiaba en Alemania, en la Escuela Superior de Música en Dresde, que había una subasta del Estado donde estaban subastando instrumentos nuevos, creo que había quebrado alguna tienda de instrumentos y debían plata, deudas, impuestos, qué sé yo, pero en todo caso estaban subastando instrumentos totalmente nuevos, entre otros varios bajos Music Men, y yo logré ganar una subasta de este modelo por tan solo 620 euros. Entonces, en esa época, esos bajos eran mucho más caros con la importación y todo. Entonces, muy económico realmente para un instrumento totalmente nuevo y con el estuche, con la caja original. Hoy en día, esto ya no es posible porque ahora hacen esas subastas por Internet y participa gente de todo el país o no sé, tal vez de todo el mundo. Entonces, esto sí fue una ganga y realmente por eso lo compré. Entonces, uno podría pensar el mismo modelo, entonces sería muy fácil tener este mismo modelo con cuatro y con cinco cuerdas y uno podría cambiar según lo que uno necesite, cuatro o cinco cuerdas, pero no. Este bajo, por ejemplo, tiene un traste menos que el modelo de cinco cuerdas. Entonces, uno se acostumbra a hacer ciertas cosas acordes y coge el otro bajo y tiene un traste menos. Ya, eso no es tan bueno. Y el sonido es muy diferente al modelo de cinco cuerdas. Entonces, este modelo es demasiado brillante. A mí me gustan los bajos con sonido brillante, pero este bajo tiene ya demasiado brillo. Voy a dejar aquí todos los botones, todo en la posición neutra, todo en flat y el sonido es muy delgado. Eso tiene un buen sonido, pero es, para mi gusto, muy delgado. Si yo abro aquí el botón de los brillos, se convierte en un sonido muy, muy fastidioso. Yo diría que suena como una guitarra. Si quieres sonar como un guitarrista, ese sonido de pronto te serviría. Ok, entonces, este bajo lo he usado muy poquitas veces, en vivo casi nunca, muy pocas veces. Lo usaba en el concierto de mi grado, de la universidad en alemán. Y cuando lo uso, le bajo aquí los brillos, bajo todos los brillos, porque es demasiado. Y subo un poco los graves y ahora sí tiene un sonido poderoso. Entonces, este bajo tiene muy buen sonido, es muy cómodo para tocar, pero es como un poco más difícil manejar el sonido, porque es demasiado brillante. Así que yo prefiero realmente mi Music Man de 5 cuerdas. Esto fue el primer bajo de combate que me compré. Es que yo uso mucho la bicicleta para trasladarme, para ir a ensayos o para ir a dictar clases. Y entonces en la bicicleta llevo el bajo en la espalda, en un estuche. Y con el miedo de que yo me podría caer en la bicicleta y dañar el bajo o que me podrían robar, entonces yo quería un bajo barato, un bajo de combate, como dicen, para en caso de perderlo, dañarlo, no perder tanto dinero. Este bajo me costó hace muchos años, aquí en Colombia, más o menos 200 dólares americanos. Realmente no es mucho dinero para un bajo. La marca de este bajo dice aquí Devotion, eso no es ninguna marca, yo no encontré ninguna página web ni nada, simplemente ahí la gente que hizo este bajo en China se inventaron algún nombre para pegar aquí. Y muchas personas que lo ven a primera vista piensan que esto es un bajo de lujo, que esto es un bajo carísimo porque tiene varias maderas, tiene aquí el neck through, o sea, no es un brazo atornillado, sino es brazo entero. Estos son detalles de bajos costosos, pero realmente es un bajo muy barato. Es un bajo pasivo, lo que no es negativo, pero miren, metieron solo tres tornillos aquí, todo es bien económico. La laca con la que pintaron el bajo, es una laca muy barata, uno toca esto con los dedos y se siente como pegajoso, realmente no se siente así chévere cuando uno lo toca. Y de hecho es como una laca que se siente como pegajosa, uno se desplaza aquí y siente que el pulgar detrás del mástil se pega a esa pintura tan rara, a esa laca. Yo mandé el bajo para arreglar donde mi luthier y resultó, para bajar las cuerdas y pues arreglarlo, resultó que dos trastes eran más altos que los demás, había que lijar esos trastes. Bueno, son arreglos que no son complicados, pero un buen bajo no debería tener estas fallas. Incluso dos clavijas ya se quebraron, tuve que reemplazarlas, no había el mismo color, los dejé en otro color. Bueno, no está grave en un bajo de combate. Ahora, el sonido es bastante bueno, por eso lo compré en la tienda. Lo probé, era muy barato y el sonido sí me gustó. Entonces, el sonido me agrada, pero el bajo tiene un problema que nunca he tenido con ningún otro bajo. El bajo suena decente aquí en mi casa o en las clases, pero cuando lo llevo a ensayos o a conciertos de rock donde se maneja un alto volumen, amplificadores grandes, tarimas grandes, el sonido pierde toda definición y yo no sé de qué depende. Es rarísimo. El bajo suena bien en mi casa, bajo volumen, lo llevo a una terima grande o algún ensayadero con buenos amplificadores, con batería y todo y ya no se entiende. Se pierde la definición del sonido y a nadie le gusta el sonido. Luego, aquí en mi casa suena bien. Es rarísimo. Tal vez es por esa construcción de un solo pedazo de madera. Aquí el neck through. Dicen que ese tipo de construcción resulta en más sustain. Las notas duran más tiempo, pero menos ataque, menos definición. Tal vez es esa la razón, aunque la verdad no creo. Yo creo que es porque es un bajo económico y tiene sus problemitas. Y otro bajo de combate. El primer bajo de combate que les acabo de mostrar, el bajo chino, lo dejo casi siempre en la escuela donde yo dicto clases. Así que me tuve que comprar otro bajo de combate y esta vez yo quería algo muy liviano porque cuando lo llevo en la bicicleta en la espalda también he hecho algunos libros y cables y la tablet. Entonces quería un bajo liviano. Este bajo es el más liviano que tengo, creo. Y valió hace unos años lo cumplí aquí en Colombia y sería entre algo como 200 o 250 euros lo traen directamente de China. Entonces la marca es Warwick es una marca alemana muy conocida en todo el mundo. Warwick produce sus bajos en Alemania. Son bajos muy costosos, también son muy buenos, pero también tienen esa línea muy económica que producen en China y pues es económico pero la ventaja es que alguien de Warwick Alemania tiene un ojo ahí en el control de calidad en la fábrica en China y esto garantiza que por lo menos que esos bajos no sean una chanda como dicen en Colombia así como un engaño algo muy malo. El bajo tiene un buen sonido, un sonido algo parecido al sonido Warwick de los bajos finos, pues no igual totalmente pero tirando hacia ese sonido conocido de Warwick y también el diseño es como los Warwick conocidos, el modelo es Streamer XL Rock Bass Rock Bass es la línea económica de Warwick desde siempre y este bajo suena tan decente lo he llevado muchos ensayos incluso una vez a una grabación y tiene un buen sonido. La quinta cuerda de este bajo la cuerda de Si también tiene buen sonido buen volumen Si, no siento diferencia en volumen entre el balance entre la quinta cuerda y las demás cuerdas entonces en este sentido también es mejor que Mi Music Man que valió mucho más plata. Este bajo como también el otro bajo de combate anterior el bajo chino tienen 24 trastes lo que me gusta a mí para ciertos ejercicios de Bach y esas cosas que hago en mis clases y lo que es para mí una pequeña ventaja es que el String Spacing o sea la distancia entre las cuerdas esa distancia es más pequeña lo que les encanta a algunos bajistas de rock porque se supone uno puede tocar más rápido con las cuerdas así más cerca entonces a quien le gusta eso está bien para tocar Slap eso no es conveniente porque hay menos espacio para meter aquí los dedos para el Pop pues funciona pero es más es un poco incómodo para el Slap pero por el dinero me parece un buen bajo y lo que yo siempre digo si te vas a comprar un bajo muy barato trata de comprar por lo menos el modelo más barato pero de una marca conocida y no de un bajo sin marca la ventaja en mi experiencia si compras un bajo de marca aunque sea muy económico como este hecho en China y todo pero por lo menos de esta marca alguien que tiene algún control de calidad y garantiza que no sea algo totalmente malo este es el único bajo de 6 cuerdas que yo he tenido en mi vida no me van a ver casi con un bajo de 6 cuerdas en tarima muy muy pocas veces entonces este bajo se lo compré a un ex estudiante mío se llama Mario Riveros saludos Mario Mario fue estudiante mío hace yo creo que hace 12 años y somos amigos ahora y me vendió ese bajo hace unos años porque la herramienta no lo estaba usando estaba como nuevo me lo vendió a un muy buen precio creo que serían algo como 300 euros si hago la conversión y es de la marca Spectre esa marca es de Estados Unidos es una marca muy conocida son famosos por sacar bajos con sonidos modernos casi agresivos son bajos muy finos pero este Spectre fue hecho en Indonesia entonces Spectre produce su línea económica en Indonesia pero como siempre me parece que tener una marca conocida detrás de esto respaldando este producto se mantienen ciertos estándares de calidad lo que muchas veces no pasa con un instrumento que no es de marca si alguien tiene ahí con un ojo vigilando como lo producen en Indonesia y por el dinero eso es un muy buen instrumento me gusta mucho también como se ve este color a mi gusto a mi criterio se ve espectacular y eso por poquito dinero y a mí me gusta mucho estudiar con un bajo de seis cuerdas yo uso este bajo sobre todo para estudiar en mi casa sobre todo escalas porque con las seis cuerdas tengo que pensar lo más que cuando tengo solo cuatro cuerdas hay otras cosas como la lectura que salen más fáciles en seis cuerdas que en cuatro cuerdas pero justo esas cosas como escalas me gusta estudiarlo en seis cuerdas porque me exigen un poco más ahora lo raro es este bajo no tiene tan buen sonido si yo dejo todo esto en flat es un bajo pasivo dejo todo así en flat el sonido es más bien delgado pues no es un sonido terrible ni nada pero realmente yo me espero otro sonido de esta marca Spectre ahora he aprendido con el tiempo si yo le doy aquí casi todos los bajos y también le abro los brillos bastante ya obtengo un sonido que es más a mi gusto un sonido que sí que sí es útil entonces ya me acostumbré al sonido de este bajo yo ya sé cómo sacar un sonido decente de él me parece que por el dinero que yo pagué por él tengo he obtenido un buen valor me sirve mucho sobre todo para estudiar en mi casa ya sé cómo cuadrar aquí un sonido que es de mi agrado lo que no me gusta no tengo mucha variedad yo siento que no si no tiene variedad en sonido yo puedo cambiar aquí el balance entre esas dos pastillas sí sí bueno cada pastilla tiene su propio sonido y esto pero realmente yo siento yo no tengo mucha variedad de sonido como me lo esperaría con un bajo así con dos pastillas y eso entonces la verdad es que si yo usaría con más frecuencia bajo de seis cuerdas en vivo o en grabaciones yo me compraría un modelo más fino más avanzado que este pero para lo que yo hago con este bajo eso es suficiente ok después de muchos años finalmente adquirí un bajo Sandberg Sandberg es una marca alemana yo creo que en el mundo es la segunda marca más conocida de Alemania después de Warwick Sandberg significa montaña de arena así se llamaba la calle donde estaba la primera fábrica de esta marca entonces estos son unos bajos que para mí tienen un sonido moderno muy brillante agresivo pero tienen una buena ecualización yo puedo quitar los brillos puedo tocar tranquilamente jazz con ellos me parecen versátiles si son modernos son muy cómodos pero yo toco cualquier género con estos bajos a propósito este es el mismo bajo que estoy usando en mis video cursos en mi video curso para principiantes mi primer semestre el link está aquí abajo por si te interesa también lo estaba usando en mi video curso sobre los modos griegos el link también está aquí abajo y también en mi video curso gratuito cómo encontrar las notas más fácilmente más rápido con el cuadrado veces así que este bajo si te gusta el color y eso lo puedes apreciar en mis video cursos y lo puedo dejar en modo activo con la batería o aquí si saco el botón de volumen es modo pasivo pues si se te acaba la pila durante un concierto o algo tengo aquí bajos medios agudos así todo normal pero estos botones cambian el sonido drásticamente voy a cambiar los bajos aquí no tengo bajos ahora meto todos los bajos o sea el sonido cambia drásticamente con cada uno de esos botones los brillos desde cero abriéndolo ya demasiado brillo yo no uso el extremo de ninguno de estos botones aquí porque cambian el sonido tanto que que ya está fuera de lo de lo normal pero bueno tengo esas opciones para manipular el sonido entonces ok tengo solo una pastilla estilo music man no tengo tanta variedad pero el sonido base me encanta entonces estoy feliz con este bajo realmente no se consigue esta marca en colombia creo que es muy difícil conseguir es conseguirla en latinoamérica en españa seguramente más fácil porque lo pueden pedir por internet directamente de alemania o yo no sé si hay tiendas en españa que tienen bajos sandberg ahí para probar directamente mi recomendación estoy muy contento con este bajo y tiene también 24 trastes lo que no tienen los music men stingray así que yo quedé muy contento y para dejarlo claro yo no tengo ningún auspicio de sandberg me gustan los bajos por eso hablo bien de ellos pero yo no recibo ni dinero ni bajos o cables o cuerdas o algo de ellos ok y como me gustó tanto el bajo el modelo sandberg basic de cuatro cuerdas me conseguí el mismo modelo pero en cinco cuerdas aquí el sandberg basic pero con cinco cuerdas lo conseguí hacer el mismo color y tiene el mismo sonido tiene la misma ecualización es prácticamente idéntico al otro bajo solo que tiene una cuerda más la quinta cuerda la cuerda de sí así que mi preocupación más grande era si esta quinta cuerda si estaba al nivel de las demás cuerdas y si está totalmente al nivel aquí el sonido y el volumen una poderosa quinta cuerda y este bajo me llegó hace poco hace medio año me llegó aquí a colombia y ahora es mi bajo principal que llevo a todos todos los eventos importantes he hecho grabaciones en estudio como puedes ver en este vídeo y de una vez lo estaba llevando a un concierto grande con transmisión en televisión y todavía tengo las cuerdas de fábrica todavía no he tenido el tiempo para llevarlo a mi loteer para que me lo deje así totalmente a mi gusto pero ya desde la fábrica llegó muy bien ajustado muy cómodo para tocar muy muy buen sonido estoy muy contento con este bajo igual que el otro sample tiene 24 trastes lo que para mí parece ser un poco más importante que para otros bajistas entonces como ya dije en latinoamérica casi no conocen esta marca en españa creo que un poco más bueno espero que haya sido interesante ver todos mis bajos escucharlos y también las experiencias que yo he tenido con ellos también quisiera mencionar que yo tengo varios vídeo cursos por ejemplo un vídeo curso que se llama mi primer semestre está diseñado para principiantes que no tienen conocimientos previos y puedes ver aquí varios vídeos para ver si te gusta tengo un vídeo curso para bajistas un poco más avanzados se tratan los se trata de los modos griegos entenderlos definitivamente y aplicarlos al bajo así para para que tengan sentido un musical en tu manera de tocar y tengo un vídeo curso totalmente gratuito sobre cómo encontrar de más rápido a las notas en el mástil con la ayuda del cuadrado veces entonces espero verte pronto en uno de estos cursos los links están aquí debajo de este video si tienes preguntas o sus sugerencias escríbeme un correo electrónico y ahora solo me queda decir que espero volver a verte en uno de mis próximos videos y hasta ahí chao